¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Alegría y buen humor! ¡Y al cantar siempre nos mueve la intención! ¡De que al vernos no haya triste un corazón! ¡Sale, lole, y lola! ¡Sale, lole, y lola! ¡Sale, lole, y lola! ¡Aquí está! ¡Sale, lole, y lola! ¡Sale, lole, y lola! ¡Sale, lole, y lola! ¡De que al vernos no haya triste un corazón! ¡Sale, lole, y lola! ¡Aquí está! 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 ¡Gracias! 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 Dicen muchos pa' la Chine que el mar que hay de España Es el resultado de las libertades Dicen que vamos de culo Porque esto es un acto de inmoralidades Y eso no es verdad A España tiene la piel enferma En la condición ya sea de cualquier color Mientras sigan hablando cantamente galletas Le harán la pimienta al pueblo español No, no hay campaña de go No nos mandan en el dolor Con violencia y terror No, no basta que señores Basta ya los errores Que no vuelva el dolor España Sacra por el terrorismo Te hieren con salvavido Y quieren verte humillada Objetida y condenada A perder tu libertad España Y te arreglan la careta A esos cambios de chacera Que te quieren presionar Vamos alejando de cuento Y desinfremos misterio ¿De dónde viene la culpa? De malestar desde el pueblo Rechacemos el terrorismo Y grite por libertad Lucemos con energía Con honor y maestría Y grita ¡Queremos paz! Aaaaah